Muy buenas chavales, es el Caramelo y estamos en Satisfactory, capítulo número 12 si no recuerdo mal Gente, no he avanzado mucho más en todo esto por mi cuenta, vale, he puesto un par de cosillas Igual un par de cosillas para que fuera algo más optimizada, tal y cual, pero en resumen con todo lo demás no he hecho nada, vale Hoy vamos a ir con el tema del plástico, eso creo, eso espero, vale Vamos a ver el tema de electricidad, a ver como va, esto que tal está, está a tope, no vale, toda la energía está a topísimo Si, está a tope, tenemos, vale, consume 230, tenemos capacidad para albergar a un mamut y parte de otro Uy, vamos a ir con el procesamiento, el petróleo, he hecho el petróleo, madre mía, productor, what the fuck, madre mía, cuatro, últimamente cuatro caminos para hacer uno Un ordenador, madre mía, bueno gente, vamos a hacer este hito, vale, que es para hacer el tema del extractor de petróleo, para tener combustible, bleh, 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 ¿vale? Que es la refinería, refina las partes líquidas y sólidas en otras partes, vale, me parece bien, estupendo Vale, vamos a hacer este que de hecho es con, ¿cómo tengo tanto de esto? Vale, listo, listo, listo y tengo necesitados motores Vale, pues para allá voy con los motores, a por los motorcillos, ¿podría coger el camión? Podría cogerlo, pero lo tenemos justamente en la otra parte Así que no podemos hacerlo, he ampliado un par de cosillas como ya he dicho, vale, pero nada, no he avanzado prácticamente, vale Veréis igual, yo que sé, alguna que otra cinta, pero más que nada para optimizar Como veis, llevamos unas 153 horas de partida, ¿vale? O sí, de partida Y pues necesitamos los motores que están arriba Necesitamos también las tuberías, que eso sí que está aquí abajo Esto necesitamos, vamos a coger Vamos a coger dos, vale, dos Y los motores sí que están arriba, perdón, motores y esto Son 400, perdón, 500 Veamos a coger este, ya está, ahora sí que sí Vale, eso va a empezar a construir Vamos a ir hacia arriba, ya haré por aquí la... pues ya haré todo esto bien Pero bueno, lo haremos en otro episodio Lagazo cósmico Pero bueno, va todo bien, cámara bien, esperemos que no se haya quedado pillada Vale, uy, madre mía Los lagacitos Vale, estos son los... ¿cómo se llama esto? El calado automático, bueno, ahí están a tope Aquí están los motores que tengo, pues, 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 pues Alguno que otro ahí, la verdad Vamos a coger este Y... y ya está Vamos a coger los que hay Tú vas a coger 20 más, más, por si las mosquís Vale, ya tendríamos esto en principio Como veis, aquí estuve haciendo todos los materiales O todos los recursos, ¿vale? Así que tenemos, pues, todo lo que necesitamos debería estar ahí Exceptuando la fase 3 La fase 3 va a ser algo más complicada Porque aún no estoy preparado para eso De hecho, estuve pensando, gente, en hacer otra mega base Vale, literalmente muy, 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 muy grande Vale, y que conectara, digamos, los recursos que diese Los conectas aquí Vale, vamos justamente por aquí Vale, ya tenemos todo esto Así que ya podríamos hacer todo el tema del petróleo Que he hecho el petróleo ¿Es este, verdad? Sí, 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 está bien, está bien Vale, eh... Venga, vale, listo, listo Y listo ¡Amigo! ¡Vamos, vale, vamos! ¡Llegó la era del petróleo! Milestone Milestone Adiós, amigo Puedo fabricar productos derivados del petróleo Como el plástico Vale, ¿cómo cojones? Era la B, a la V Carbón Petróleo Tenemos que ir aquí, a ver Lo lejos que está el petróleo Esto ya es lejos Es lejos Bueno, 600 metros No es tan lejos Me gusta, vale, vale, me gusta Vale, vamos a llevarnos bastantes recursos, gente Vamos a llevarnos un poquito de todo, ¿vale? Para ir justamente hasta allí De hecho, ¿cuánto cuesta esto? La refinería Pues mira Eh... Tenemos Tenemos perfectamente Vale, tenemos perfectamente Voy a llevarme igualmente más recursos De un poquito de todo La verdad Por si las mosquies Para no tener que hacerme ese viaje De 600 metros En verdad, de 600 metros tampoco es tanto De hecho, no es casi nada Tenemos tornillos Tenemos tornillos Voy a ver qué es lo que tengo Y qué es lo que no tengo Pero esto va ultra lento Le he puesto aquí un montonazo de cosas Y no me he hecho ni un ticket Y le habré metido como 2000 barras de hierro, ¿sabes? Vale, esto tengo Tornillos tengo 500 Vamos a coger... Vamos a coger un poquito más Estos son láminas reforzadas Tengo 100 Vamos a coger otras pocas por si acaso Eh... Esto... Tengo algo No tengo nada Vamos a coger 50 por si acaso Esto no creo que me haga falta Tampoco Barra de hierro Tengo 300 y pico Cable Muy poquito Vale Perdón, cable No, cable es esto Cable sí que tengo Un cabuquito Vale, esto vamos a coger Un poquito más Por si acaso Que esto creo que sí que sí Esto sí que voy a coger algo más Entonces tengo 500 Venga Vale, ya está Que si no no tengo espacio para nada, gente Vale, y... Este para hacer las vías Y ya está Esto lo voy a tirar a tomar por culo Fuera Esto también fuera Así tengo espacio Fuera Ordenamos Espacio Ahora sí que sí Vale, pues nos largamos, amigos Nos largamos Aunque obviamente tendré que venir a por más cosillas Porque ahora mismo esto es como una especie de... Pues eso Una mini... Mini, mini base Aunque en verdad podría hacerle el tirón aquí Para traerlo Bueno, da igual Lo haremos allí en un momentillo Cable tengo, ¿verdad? 300 Alambre 500 y pico Vale, creo que sí que tengo Vale, vamos en dirección allí Eh... Petróleo Era justamente en dirección hacia el hormigón O la calice, mejor dicho Me caigo Me caigo Perfecto Que nos abre la puerta el señor Está por allí ¡Yeehú! Vale, pues justamente hacia allí Para que sea simétrico Me llevaré a esta... Una de las cintas para allá, ¿vale? Lagazo Ahí tenemos Vale, vamos a llevar todo esto hacia allí De hecho, vamos a hacer aquí una pequeña carretera Que va a ser allí, de hecho Quieto, parado Frenamos un poquito Vale No vamos a acercar a eso Que nos sacan las abejas esas de mierda Extractor de petróleo Tenemos, ¿verdad? Ahí va, pues no tengo, ¿no? Este es el extractor Y este... Ahí va, me cago en la virgen Claro, esto está el petróleo Y esto lo refina Tenemos que volver, tú Me cago en mi padre, tú Se me ha olvidado Claro, los putos motores de mierda, tío Lo bueno es que con las cintas Llegamos en un momentito, ¿sabes? Fíjate ¡Yeeh! Tenemos que hacerlo del super loop ese, ¿eh? No te caigas, perfecto Tenemos que hacer el super loop, ¿vale? De poner las tuberías esas por fuera Y así, pues eso Transportarnos... Sí, transportarnos mucho más rápido Por todos los lugares Ahí es por arriba, ¿vale? Justamente arriba A ver si soy capaz Porque hay personas a veces Que es un poco bonger Vamos a meter de las cintas Claro, es que no he pensado en los motores, tío Pensado en lo básico de las cintas No sé qué, no sé cuánto Pero en lo demás no Me veo que es limpio hasta aquí arriba Luego vas a lo de abajo Después todo el cerebro Vale, vale, jup Yo creo, gente, que la... La... La mega base esa Que voy a hacer así aparte Esa seguramente la haga yo Por mi cuenta O queréis que la haga con vosotros En plan, queréis que la haga así en vídeo y tal Sí, es que así me tardará bastante más Vale, tengo 50 Vale, con esto un poquito más Ya está Vale, ahora sí que sí ¡No! ¡Largamos! Eso sí, me necesitaría tener un poco más de espacio, ¿eh? Que he visto por ahí vídeos y tal Y la gente tiene un montonazo de espacio, tío Y yo no tengo un culo Eh, está en el aire, ¿no? El llaverón Sí, está en el aire Vale, fíjate Si lo llegas a ver Pongo esto en otro lado, ¿eh? De hecho, eso lo cambiaré seguramente Para que no quede ahí tan bubeado Y de hecho, para que no tengamos que ir al inicio Ahora, de hecho, podríamos Todo eso que está aquí Todo el tema del man y todo eso Llevarlo justamente hacia... Hacia zona de recursos Porque ahora aquí hay... Es absurdo Es aquí Un poquito de daño Nada, no hace falta de siquiera Bajo el más... Me flipa el juego, ¿eh, gente? Me flipa De hecho, he tenido unos problemas hace unos días Eh, de hecho, por eso El último capítulo Se ha sido un pelincito más tarde La última vez Bueno, el último O el antepenúltimo Bueno, el penúltimo, de hecho Por el hecho de que yo dejo O sea, juego aquí En el portátil O en el rodador principal Y me pongo con el rodador El portátil Que está en el salón Ahí lo dejo horas y horas, ¿vale? Para que no se sature No se caliente, etc Pero, pues, no me dejaba hacer mucho Voy a dejar poner el loot Vale Esta es que zona más bonita, ¿eh, gente? Qué chula, tío Voy a quitarme esto un momentillo Pero todo desértico, tío Mira esto, todo súper verde Qué guay, tío, bonito Qué guay, ¿eh? Qué chulo Estamos acostumbrados A ver ahí el mojón ese Vale, venga Pa'lante, amigo Pa'lante Ponete Amigo Gracias Vale Tiene que estar por aquí Yo creo ya, ¿no? Estas plantas, qué bonitas, ¿no? Qué chulas Estas de aquí, estas lera Mira Qué chulas, tío Vamos a ver a cuánto está esto Eh, está aquí abajo ya Ese, ese, míralo Lo sabía Lo tenemos ya aquí Vale, lo que voy a hacer Qué bonita cascada, tío Qué chula la cascada, ¿eh? Lo que voy a hacer Vale, vamos a tener que bajar ahí O incluso No En lugar de hacer eso Voy a quitar todo esto ¿Cómo se quitaba? No me acuerdo Aquí Con loop Vale, aquí Vale, como es aquello Voy a hacer ya aquí la bajada Ahí estamos Vale, la bajadita va a ser Con Pero esto He desbloqueado esto, ¿veis? Mira, esto es con Eh, pero esto es para Con los filtros, ¿vale? Que se ponen estas Y estas son sin filtros, ¿vale? Así se ponen todas ¿Vale? Que por eso ahora lo veis así Vale, igual Las paredes igual Vale, fix it Sin filtro deberían aparecer todas Vale, para fix it Sin filtro deberían aparecer todas Vale Por eso todo esto Vale, agujero de pared Claro, estos son de otro material Estamos en cimientos Vamos a ver con esta rampa La rampa gordota Con esta rampa Hacemos con la otra No, vamos a hacer con esta Vale, así Y Voy a acción de baja Solo dos, supuesto Vale, aquí vamos a hacer una curva, ¿eh? Vamos a hacer una curvita Y que venga para atrás Me he hecho daño y todo Tú, madre de señor Ponemos este aquí Este aquí Y ahora aquí seguimos bajando En plan ahí En plan para que quede bonitico ¿Sabes? A ver, tenemos que quedar esa mierda de aquí Ya está Ahí va ¡Papalcul! ¡Dios! ¡Sumerísimo! Como meten, ¿no? ¡Papalcula ya! ¡Papalcula! ¿Esto coño es? No es nada Perfecto Vale Pues ¿Dónde está? ¡Ay, mira! Eso es una mascotilla Vale, es aquello Vale, que vamos a tener que hacer una cosita Esto lo quito Voy a poner este aquí Perdón No, este no quiero No, no, no Es este Vale, aquí Y de aquí ahora bajamos Una rampita Tier 2 Ahí sí Mucho mejor Ahí no se construye Ah, vale No se construye un poquitillo Vale, vale ¡Ahí va! Me cago en ti Me sale que era la construcción Tío, digo Está sonando algo No pasa nada No suena, ¿eh? Me cago Voy a dejarlo ahí Eso no me interesa Vale, así que sí Ya pongo en esto Vale, estupendo Por el que vaya al ras del suelo Hay más bichos de eso ¡Lolo, ese bicho! Una vergota, ¿eh? Lleva a ese bicho Vale, que vamos a subir un poquito más Porque si no, no me deja la rampa Tier 2 Ahí está Vale, ahí sí Igual un poco alto, ¿no? Un poquito alto Vale, para aquí bajar de nuevo Vale, rampita hacia abajo Ahí tenemos Y el suelito este aquí mismo Vale Vale, eso es ya el petróleo, ¿verdad? Sí ¡Eh, eh! Ese es muy grande, ¿eh? Estaba yo flipando Pero ese tío es grande, ¿eh? ¡Hola! Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien para el barrio? ¡Uy! Pero esto es que es chulo, ¿no? ¿La planta más bonita? ¡Qué planta más chula, tío! Hasta antes Antiguamente no estaba Vale, gente Vamos a construir ya esto Entiendo que primero Tendremos que meterle El extractor de petróleo, ¿no? Efectivamente Vale, pero vamos a poner primero el suelito Cimientos Todo esto para que sea simétrico, ¿vale? Obviamente Ah, creo que acá arriba no podían subir, ¿eh? Creo que no podían subir aquí arriba Pero esos disparan Así va a tener un poquito de cuidado Vale, producción Estadero, ¿no? Pensaba que me había visto, pero no Estadero de petróleo Vale, ahora sí Vale A ver que yo recuerde Tiene unas embocaduras Vale Esto da directamente el petróleo ¿Cómo da esto realmente el petróleo? No lo recuerdo, tío Vale Vamos a ponerlo para acá Sí, lo ponemos aquí A ver ¡El petróleo! Ah, claro Pero... Ay, pero está todo de lado, tío Vale Pero esto es agua Evidentemente Claro Y decir ¿Cómo coño da esto el petróleo? Claro, claro, claro Estaba flipando Ay, no, perdón Otra vez Está recto Está perfecto Vale Es que es porque me gusta construir Los del agua, ¿eh, gente? O sea, las cositas así del agua Ay, muy bien, muy bien Esto es para... Para el tema de los colores Para yo pintar las cositas Que esto ya lo haremos en su momento, ¿vale? De hecho Se supone que hay uno rojo Pero no, no está el rojo, la verdad ¡Hala! Sí que está Mira, podemos personalizarlo Claro Entonces sí que... ¡Hala, claro! Ahora sí podemos, tío Claro, claro, claro ¡Hala, qué chulo! Esto va a ponerlo en rojo ¡Wow! Está guapísimo, tío Claro, es que antiguamente Ese no estaba, eso, creo Vamos a quitar estos troncos del medio Vale, está estupendo Esto también lo vamos a quitar de aquí Mira el perrito ese Que sale ¡Hola, perrito! Tarda más o menos así, yo creo, ¿no? Estamos llenos Es por eso ¿Esto qué es? Hatches remains Vale, esto es para investigarlo luego Lo investigaremos Esto a la basura ¿Esto qué es? Carbón Voy a tomar un poco también Acá va a tomar por culo Vale, por eso no me deja cortarlo Ahora sí ¡Hazlo, amigos! Vale, lo que vamos a hacer Va a ser traer la energía hasta aquí Claro, necesitamos energía hasta aquí Sí, solamente energía Porque lo demás ya lo pondré yo por mi cuenta Vale, ponemos aquí Y ahora hasta la base Tendría de sobra Sí, tengo bastante cable yo creo, ¿no? Vale, como veis Te voy a poner todo que quede bien Bien bonito ¿Vale? Vale Vale, por justo para hablar Vale ¿Ves? Para que quede todo bien simétrico Bien todo Justamente en las esquinitas Justamente de la intersección Ahora hacia arriba justamente Aquí bla 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 Esto justamente aquí Ahora para arriba Vale, esto está finísimo, amigo Finísimo ¿Puedo poner arriba el todo? Creo que no Así que como no voy a poder poner arriba el todo Paramos entre medias Más o menos No obviamente en todo el medio Pero bueno Vale, esto ya está casi casi, amigos Esto casi casi Ese árbol no me gusta nada, ¿eh? De hecho tendré que cortarlo Por un bien común Vale Qué bonita esta zona, tío Me mola mucho, ¿eh? Me mola muchísimo Mira que toda aquello verde, tío Del gas y todo eso Y aquí está de masa largo Aquí Vale, ya está Y aquí ya lo enchufo Al primer esto de energía Y ya está De hecho voy a poner aquí Dónde está de energía Vale, ya lo he visto No Gracias Igual no estoy muy bien de cable, ¿eh? Pero bueno, el cable tampoco se necesita para más Aquí Y Listo Aquello está enchufado Vale, aquí hay que pegar un pequeño piquito ¿Vale? Pero bueno, todo listo Vale, eso listo Pues nada Queda abrirlo sin más Ah, mira Yo pensando, gente Yo pensando que esto Ves abajo a la izquierda Yo pensando que esto se me iba a acabar Se me iba a gastar Y no es que se me fuera a gastar Digo, hostia, digo Ya he gastado dos barras ¿Veis? Son los inventarios, tío Hala, verga Yo pensaba que esto se gastaba Pero no, no, no se gastaba Vale, perfecto Madre de señores Mira ya la que hemos hecho Somos unos destructores Destructores Esto se puede quitar de aquí No me deja, ¿verdad? No No, no me deja, tío No, no me deja Qué pena, tío Pues nada Tendré que bajar en algún momento De mi existencia de abajo Para quitar todo eso Rampita Yéjú Aquí hemos hecho una bajada guay ¿Sabes? En plan Para que no Yo que sé Para no caernos literalmente Encima de la construcción ¿Sabes? Cubita Y seguimos ahí Como unos señores Hacemos así Parkour Nos caemos Pues no Iba a caer encima Pero no me ha dejado Bueno, me ha dejado No, no he llegado Hola, se ha subido, tú Pues mi teoría se ha ido a garete Me ha visto Sí, me ha visto, sí Muy para eso Hola, verga, tú Su puta madre Hay que matarlo Ok Vale, pues se ha ido A verga, tú Me ha visto ya está funcionando ¿Verdad? Efectivamente Vale, esto me da el petróleo Vale, ahora que yo recuerde Cómo cojones iba esto Vale, el petróleo Tiene que venir a A una refinería Vale, refinería Va a ser todo este terreno ¿Verdad? Va a ser todo esto Sí Vale, va a ser todo esto Todo lo siento mucho, amigos Pero esto Sé que es una zona preciosa Pero ¿Qué pasa? Un edificio ¿Qué? Ah, vale, nada Es que además Muy bonita esta zona Pero bueno Así somos los humanos Destructores De cosas Vale, tenemos que poner ahora Una refinería Refinería Para que el petróleo Se convierta en algo sólido ¿No? ¿O no? Es que no me acuerdo Cómo coño era esto, tío Ah, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Vale, vamos a poner Una refinería aquí Vale Total, como esto no va a ser Vamos a hacerlo bien Vamos a hacer un gran sitio Así, guay Bien chulete Ah, yo recuerdo Que la última vez que hice Esta plataforma Como estaba justamente En una zona también peligrosa Lo que hice fue Aislarla Hacerla como un cuadro también Como en una base ¿Sabes? Para que ellos entrase Vale, aquí sí Esto para allá Tiene un máximo de 10 Así que estamos perfectamente Vale Pues me siento mucho Pero esto hay que quitarla Es que hay que quitarla, amigos No Sé que queda bonito Pero De hecho Una de las cosas Que me hubiera molado Gente Es que se hubiera podido Replantar árboles Incluso poner hojas ¿Sabes? Para que no quedaran tan Prefabricadas las cosas ¿Sabes? Todo tan Artificial ¿Sabes? Es que por ejemplo Esto por ejemplo En vez de plantarlo aquí Lo quito aquí Y lo pongo justamente alrededor Y queda súper bonito ¿Sabes? Pero entiendo que bueno Que no chupere Vale, no tengo espacio ya Hojas A tomar por culo A tomar por culo Esto no porque lo necesito Para luego Esto también Lo necesito Vale Vale, pues Uno más ya Venga, ya estoy de famos Si lo hacemos, lo hacemos bien Va Ya hemos ya 20 mil vacos Pues el tiempo Está increíble el juego La verdad Vale, vamos a tirar esto Antes de nada Esto a tomar por saco Madera no hay, ¿no? Perfecto Esto es para investigarlo luego ¿Vale? Esto sí lo puedo tirar Los pétalos de mierda Esto Vale, vamos a hacer ya El extractor de petróleo No La refinería Vale, vamos a poner Varias de esta He hecho aquí Voy a ponerla en plan bien A ver Voy a poner varias Para que refinen Sí, tonto ¿Qué pasa? Tío, eso es retrasado ¿Qué pasa? Ay, gracias Menos malo Y mira que hay un botón Justamente para hacer eso bien ¿Sabes? Mira Mira que fácil Mira Para ponerlo justamente Ahí está, simétrico A ver, vamos a poner tres Aunque solo enchufaremos una de momento Esta va a ir para atrás De hecho esta Fuera Aquí Aquí Tengo que enchufar la otra Ahora, ¿vale? Pero bueno Total, como no está haciendo nada Pues da un poquito igual Tenerla activada Una aquí Joder, no está Bueno, sí está ahí Vale Ahora esta la enganchamos Justamente a la parte de atrás Que por supuesto No he puesto nada Grandísimo Caramelo Hace las cosas Para luego hacerlas mal Vale, vale Ya está El funcionamiento Vale Pues ahora esta Directamente con los tubitos Eh Organización Logística Se utiliza para limitar La tasa de flujo Esto antiguamente No se hiciera tampoco, eh Esto La verdad Esto se hace con plástica Así que en el momento No podré Vale, esto va a ir recto De hecho esto va a ir recto Y ahora podríamos meterlo Ah, bueno Lo que voy a hacer es meterlo así recto Esto queda como el orto Efectivamente Pero como el orto Orto Vale Vale Ah, ya sé lo que voy a hacer Sí, sé lo que voy a hacer Ahí Y ahora lo que voy a hacer es Eh Cruce de unión Sí Aquí Y esto ahora para adelante Toca, toca Todo tiene eso para adelante Cruce por todos ellos Ahí está Saltito Lo ponemos encima Vale Ahora aquí cruce de unión Sí quito este mejor, ¿verdad? Así ya directamente le mete el A ver Toca, toca Perdona que sea tan lento que esto Pero bueno Eh Ese es, gracias Amigos, me lo vas a dar A ver aquí Pero lo he dicho No he hecho esto de más a veces La verdad Vale, ese ya debería estar Mandando ahí mierda De hecho, ahí lo tenemos Ponete Gracias Y este último Ponete Ponete Recuesta, déjate Me cago en ti Joder No se pone bien Ahora Joder Ahí cuesta, eh Me cago en ti Vale, debería estar Con tres llenos A ver cómo funciona esto, gente Vale Ahora nosotros le dijimos aquí Qué es lo que hacer, ¿verdad? Sí Esto se hace con investigación ¿Qué es esto? Ah, vale Vale Vale, en su momento tardé un poco En ver qué cojones será esto Esto que contiene O sea, esto que da exactamente Esto da Vale, petróleo en crudo A ver si no le he cagado No, seguramente sí Vale, perdonadme Esto da Uy, qué pocazo Me ha pegado Eso da petróleo en crudo ¿Esto qué es? Vale Este no es Esto es residuo de combustible ¿Qué es este? Vale Este sí Amigo Ya lo acabo de entender Vale, vale, vale Vale Entiendo Perfecto Vale, gente Es sencillo El petróleo en crudo O sea, vamos a meter El petróleo en crudo aquí Y esto a su vez Va a hacer plástico Y esto ¿Qué coño es? Y lo Ah, y el No sé qué coño es lo lila, la verdad No sé qué coño es lo lila Vale, vamos a darle Que haga esto Vale Tres metros cúbicos De esto Vale Pues este va a ir con el Ah Mira, mira Esto también puede hacer goma, eh Sí, podemos hacer goma también De tirón Y combustible Bueno, podemos hacer muchas cosas Muchas cosas podemos hacer Muchos stacks Vale, voy a poner este aquí ¿Ves? Esto me he fabricado todo esto Y ahora esto podemos hacer Bueno, podemos hacer no Esto vale de diferentes maneras, gente Para que vosotros sepáis Esto va haciendo plástico Y residuo de petróleo pesado ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora Todo va a cambiar El motivo Nosotros Eh Ya, todo lo que hacemos Es generar residuos Esos residuos tenemos que llevarlos A algún lado El por qué Si yo ahora mismo tengo aquí Esto entero Lleno de residuos Esto se para Vale, la máquina se para ¿Vale? Por lo tanto Vamos a tener que cambiar esto Pero cambiar o no O sea Eh, optimizarlo Vaya Vale Vale Vamos a ver Claro Esos cosas que ahora mismo Pues Pues Las recuerdo Pero muy vagamente ¿Sabes? Uy, mira Además Oh, este nos va a venir muy bien Aunque luego ese nos joda Pero va a venir bien ¿Que hay algo más? Sí Vale Perfecto Ahí Me faltan las planchas Estas de mierda Vale Pues A pesar de esto Toma por culo Que pereza En verdad Quita todo esto Vale Tenemos que hacer Líneas hacia delante Perdón Eh Ahí Líneas hacia delante Que no era este Coño No sé que estoy dándole A esto Perdón Ah, es que he puesto mal esto Acabo de liarla Claro Digo ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Claro, es que he quitado esto Vale, ya está Me zapago justamente aquí De aquí va a salir el plástico Este es todo el plástico Vale Y de aquí va a salir ahora los residuos ¿Que los residuos? ¿Para qué cojones sirven, tío? ¿Qué coño con el residuo? Porque no puedo tirarlos sin más A ver O sea, creo que el residuo hay que tirarlo ¿No, gente? No sé Diría que sí Vale, vamos a hacer una cosita La hemos liado Perfecto Cimiento Vale Vamos a poner aquí Un container Vale, tengo algo de sobra Vale Vale, ahora está recto, ¿verdad? Sí, está recto Ponemos esto aquí Para que eso mientras se vaya llenando ¿Vale? Para que no se desperdicie No sé qué ocurre Si esto se llena al 100 Gente Que creo que se para, ¿eh? Creo que sí que se paraba esto Vale, esto lo puedes tener Para que se vaya almacenando mientras ¿Verdad? Podría poner las tres a trabajar Pero... ¿Por qué? ¿Sabes lo para qué? Igual tres son demasiadas Pero no creo Vale A ver si yo recuerdo Hace 400 metros Metros cúbicos De fluido Voy a pensar, gente Dame un segundo y yo Vale Vamos a ver esta de aquí Esta da el lila Con el lila ¿Qué cojones se hace? A ver La receta Vale, mira Con esto Se hace el coque de petróleo Coque de petróleo Ah, claro Pero para esto hay que poner Refinería Destilería, dicho ¿Qué es esto? Perdoname Hay gente que vaya tan lento Pero es que no me acuerdo, tío O sea, igual no lo entiendo bien Uh, para el refinamiento de aluminio Sirve este O sea, que hay que tenerlo 100% Pero ¿Cómo lo convierto yo en esto? ¿Cómo lo convierto en esto? Claro, porque esto dice que cuesta Residuos de petróleo pesado Pero claro ¿Cómo lo convierto en esto? ¿Qué máquina necesito para esto? ¿Sabéis? Uy, qué bonito La noche, ¿cierto? Esto lleva 90 Va despacito Vale, vamos a poner Mientras ahí a tope esto, ¿no? Sí, porque todos son De petróleo en crudo Combustible Buah, qué locura Me acaba de explotar La cabeza entera, gente Me acaba literalmente Me ha apagado el cerebro Literalmente, no joke Vamos a parar aquí Y ver el contenedor Va, mientras que se va haciendo todo esto Que no necesitemos tanto También te digo Pero bueno De hecho esto es la bomba Se ha parado Sí, ve, se ha parado Porque esto ya es al máximo Claro, esto no me lo puedo llevar Claro De lógica Claro, esto ya se ha parado Por eso Si yo hago aquí las tuberías ¿Dónde las meto las tuberías? Allí vamos a poner una refinadora, ¿no? No, refinadora es esta La refinería, perdón ¿Y si tengo que poner otra? La refinería Voy a poner para adelante Falta, soy gilipollas, tío Ya está Claro, ya está Soy gilipollas, gente Ya está, ya está Acabo de entenderlo Soy medio tonto a veces, tío Vale, esto es el residuo como tal Entiendo Vale, es entendible hasta esta parte Me ha gustado, vale Tenemos que meterle Vale, tenemos que darle Entendido, entendido Esto ahora viene para acá Joder, me falta eso, ¿en serio? Pues no me apetece ir para allá, tío Ahora mismo Así que desmonto esto Para tener unas poquitas más Está bien puesto Todo enchufado Vale, esto vamos a hacer En coque de petróleo Vale, ya está, ya está Ya está, vale Para yo quitarme todo esto encima Lo voy a convertir todo en coque de petróleo Que es eso La, 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 la La mierdita, la verdad Vale, ya está Ya está, ya está Entendido, amigo Entendido Aquí Y ahora aquí No Ya lo he entendido, gente Ya está, ya está El petróleo que voy a hacer O sea, si El petróleo que no me sirva Lo voy a meter aquí Claro Y ahora esto ¿Veis? El residuo de petróleo pesado Ah, no tiene energía Vale Tiene lógica Debería convertirlo Ahora sí, ¿veis? Ahora sí Ahora esto me lo Me lo Me hace coque de petróleo Entiendo, amigo Entiendo Tira hasta el huevo ya No puedo quitar esto, sí Ah, igual lo puedo destruir este No, pues esto se va a quedar aquí Pues Tremenda Tremenda vergota Comida, ¿no? Vale Y ahora esto sí Pongo aquí un contenedor grande Justamente aquí ¡No! Menos más Pensaba que me mataba, ¿eh? Porque ahora Ahora es la altura que hay aquí Mira hacer esto Mira hacer esto Claro, ¿veis? Ya está Y ahora esto va a hacer Más y más y más Y ahora esto sí Ahora esto va de puta madre ¿Veis? Ahora sí Muy bien, muy, muy, muy bien Esto por aquí De hecho vamos a hacer Hacemos que todos hagan plástico Y que todas a su vez hagan esto Vale, este sí que puedo hacer Que venga para acá Vamos a hacer la cosita Sorry, amigo Logística Para adelante No pasa nada Porque pase por todo el medio Vale, y ahora sí Ponemos un cruce Un cruce de unión Está perfecto, amigo Está perfecto Vale, y ahora este Sigue haciendo plástico Sin energía Pues te enchufa energía, amigo Ahí estamos Todo salta un poquito Para el cul Esa buena Mira esto Lo vamos a meter con Esto está haciéndose, ¿verdad? Vale, tiene Coca haciéndose Perfecto Vale, ahora lo que voy a hacer es Voy a hacer una planta Justamente aquí arriba Vale, cómo queda esto, ¿vale? Esto va a ser todo entero de plástico ¿Vale? Todo entero de plástico Eso y tratas a veces Vale, ya está todo generando Se me gusta Vale, ahora aquí vamos a hacer un loop Hacia arriba Perfecto Tiene que ser justamente aquí, ¿verdad? Un poquito más adelante Aquí para que haga el ángulo 90 ¿Con qué se para ahí? No lo sé Ahí va Está tonto el puto medio Sí, está tonto el puto medio Está tonto el puto medio Vale Ahí estamos Y Aquí estamos Vale Ahora entenderéis lo que quiero hacer, ¿vale? Ahí está, lo quito Vale Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esperemos que esté a buena altura Igual Yo creo que sí está a buena altura Vale Buah, está a una altura horrible Vale, justamente aquí Vamos a hacer primero Vamos a hacer primero este Esto va a quitarlo No, no, no Que la lío Quítate Vamos a hacer de uno en uno Porque si no se lia Vale Que quede en plan bonito Vale, ya que hacemos aquí Vamos a hacer unos litos Esto va a ser lo más parlante Como todo esto va a ser Va a ir construido en plástico Por eso creo Sí, vamos a meterlo todo en plástico De momento Vale, ese está aquí Este fuera Pasa que es de noche, tío Me gustaría que se quiera el día Este está estupendo Y ahora sí Este va a meterlo un poco más para adelante Vale Un poquitito Un poquitito No hace falta mucho más Organización No mete esto aquí Ahí sí, vale Tío Es que por culo me da esta vez, eh Veis, está torcido, tío Está torcido, bro Pero esto de simétrico que tiene O sea, ¿por qué me pone esto así? ¿Por qué me está obligando a ponerlo ahí, tío? Ahora sí Ahora sí, gracias Ahora sí Vale, esto va a ir hacia acá Esto más de lo mismo Ahora tenemos que hacer aquí Esto en ángulo Logística A ver, vamos a ver si está bien, ¿vale? Vale, ahora tendría que estar perfecto Ahora tenemos aquí Una unión Lo pone ahí de lado ¿Pero qué sentido tiene esto? Está muy justamente arriba Quieto A ver aquí No Un pelicito Hay que venirlo más lejos Vale, un poco más lejos No hay problema No hay problema Ese está aquí Pues uno justo al lado Ahí está, perfecto Y este ¿Dónde está este? Te voy a quitarlo Me cago con tu madre Eh, por fin se hace día Madre mía Por la noche es un poco coñazo A nivel visual No sé, un culo Saltamos No estoy, no me veo ¿Por qué no me deja venir aquí en todo el medio, tío? Aquí sí Porque así aquí sí Vale Vale De aquí A aquí Esto es porque está mi cabeza Ah, es porque está mierda Vale, no pasa nada Y ahora de aquí Voy a subir ahí arriba Si puedo Perfecto 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 Vale Aquí hacemos una unión de cintas Estupendo Ahora sí Esto lo puedo quitar, ¿verdad? Perfecto Me sirve Perfectamente Con lagazo incluido Unión de cintas Perfecto Y ahora sí Perfecto Ahora sí Perfecto Perfecto Vale Tenemos que hacer aquí Algo más complicadillo Que en verdad A ver No es complicado Es simplemente Ponerlos en 90 grados Si esto viene a decir aquí Tiene que ser aquí Atentos Vale, atentos Yo es que yo más o menos Creo que tengo ya Cuadrado los 90 grados ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí? Ah, no tengo esta mierda Ahora vamos arriba, ¿vale? Tenemos que volver arriba A ver Igual es mucho, ¿eh? No No Quiero un 90 grados Veníse un poco más para adelante A ver Aquí Ahora sí Ahora sí Ahora ya este Ahora sí, gente Y esto así Hacemos mucho más bonito Me gusta, me gusta bastante ¿Ves? Me gusta, me gusta Vale Esto Aquí queda bonito Queda chulo Ese hay que enchufarlo No está enchufado No, hay que meterle la receta Es Plástico residual Le metemos este Está enchufado No Ahora sí Como modo de energía Todo esto Así va petado Estaba estupendo, ¿no? Estaba estupendo Vale Vale Lo más Lo malo que esto Ah, claro Este no está enchufado Aquí No tiene ningún tipo de salida Esto irá hacia allí Pues si no crees que esto irá así Gente O sea, que yo puedo poner esto aquí O sea, y esto correrá hacia O sea, irá justamente para ese lugar Joder, que puta Mira de esto, tío Fíjate que el pesado Tigo, va Las láminas de hierro No me harán falta ya Para la lago Toma En la frente Vale, esto lo saca Vale, sí Parece ser que lo saca Y además lo mete todo aquí, ¿no? Sí, esto viene todo aquí Perfecto A ver cómo va Cómo va esto degenerándose Uh, bonito Me gusta, me gusta Parece carbón, ¿eh? Pero no, no, no Es negro, tú El coque del petróleo Vale Pues ya tenemos esto solucionado Aquí ya tenemos Plástica a tope Irá más o menos lento Pero bueno Tranquilito Vale, son tres generando Petróleo Eh, plástico, ¿verdad? Sí, son tres Perfecto, gente Perfecto Vamos a hacer por aquí Una pequeña miniaturica De hecho, voy a hacer una cosa Voy a coger ¿Qué pasa? Susto, me ha pegado, tío Va a ser desde ahí la miniatura Vale Aquí Y aquí Corre, camión Corre, corre 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 Queda todo bonito Corre, queda todo bonito Vale Quiero aquí la camarita Ahí está Petróleus Ahí Este pase Petróleus Perfecto Tenemos Minuto Cuarenta y tres Vale, eso para luego Yo hacer la miniatura, ¿vale? Perfecto Esto lo puedo quedar aquí Estupendo Vale, mira También van a entrar desde abajo Qué bonito, ¿eh? Qué chulo Igual la miniaturilla de aquí también A ver, a ver Si queda mucho aquí Así, lo que cambio de cámara Perfecto Me ha gustado Me ha gustado también Me ha gustado Vale, gente Sigamos pues Vale, tenemos que ir arriba Por más materiales Pero antes Bueno, mientras que esto se va llenando y tal Que esto va a ir para bastante rato Tenemos que entender esto Voy a ver cómo funciona Vale, se ha parado, ¿verdad? Pues sigue haciendo Bueno Vale El práctico se hace con Esto es agua, ¿no? ¿Qué es esto? Agua Esto que es resina de polímero Vale, para hacer la goma Esta Necesitamos Ah, el petróleo en crudo Amigo Vale, vale, vale Voy a hacer una cosita A ver, ¿cuánto le llega a esto? Vale, esto le llega bastante, ¿verdad? Vale, esto le llega bastante de petróleo Vale, pues voy a hacer una máquina de estas Y voy a hacer una ¿Cómo se llama esta? Una refinería Solo para esto Para la goma Bueno, vamos a hacer dos de hecho Dos de goma Y va a ir de hecho Va a ir aquí Aquí Sí, va a ir aquí En este lateral Vale, vamos a ir hacia arriba Vamos un poco jodidos de tiempo Pero sí, al menos ya esto está estupendo Esto está Joder, macho Qué pesadilla, ¿eh? Quiero tener ya el jetpaces, ¿eh? De hecho, se puede hacer en cuanto tengamos esto Vale, esto va generando bastante Esto bastante Sí, esto estaba bien Vale, vamos para arriba Vamos a coger bastantes materiales De hecho, materiales que necesitamos Son las láminas de hierro De los cojones Creo que para esto también necesitamos refinería No El tractor De hecho, lo tenemos de ese un poquito Vale Plástico de ese O sea, plástico, voy a decir Las láminas de hierro Y poco más, ¿eh? Qué pillazo de fábrica Nos vamos a montar un momentillo, ¿eh? Y así ya podemos seguir siguiendo al siguiente tier ¿Vale? Que este ya se puede hacer muchas más cosas No sé qué Más optimizadito Mira, ahí un momentito Todo supremo optimizado Grande Simétrico, claro que sí Como debe ser Pero esto Hubo una vez que una Esto no estaba simétrica Y la vi fuera de cámaras, ¿vale? Así que si alguien me lo dijo en los comentarios Que sepa que ya está solventado Está solucionado Este si es largo eso Que haga un día Más largo que un día sin pantu Madre mía Esta cascada me parece maravillosa, ¿eh? De hecho, ¿de dónde está la cascada? ¿Dónde está la cascada? Era ahí, pero ya no está No, era esa, no Creo que fuera esa, ¿no? Otra de la noche O está este tono así amarillento Por el... No me jodas Que es por el gas ese El gas ese es venenoso, ¿eh? Hay que tener cuidado Hay mascarillas anti-gas Pero esa mascarilla se gasta Y hay que cambiar el filtro Es un cuñazo, la verdad Perfecto Perfecto Vale, vamos a ir hasta el final del todo Vea, aquí hizo un montón de locuritas No sé qué Vale, esto obviamente simétrico no está Pero esto es porque no se va a ver Por eso lo hice así Porque necesitaba mezclar con sí Y dejaba que todo eso Vale, el hierro tiene que estar a la izquierda, ¿verdad? Las láminas ¿Es esa? ¿Esta son las...? Esta sí, vale Vale, cogemos este Lo que necesitamos Esto toma por culo Fuera La floreta Fuera también Vale De esto, esto tenemos ¿Qué le tenemos? Cobre de este tenemos Esto tenemos de sobra Vamos a ver las máquinas estas Que lista En ese caso motores Vamos a coger motores Sí, vamos a coger motores Los motores Y también Sí, motores, ya está Motores, perfecto Motores que están arriba y listos No sé si voy a hacer que una pequeña rampa en un momento Perfecto Me he tardado dos ahora a encontrar algo Ha quedado mal, ¿verdad? Ah, me ha faltado una Perfecto Ahí en un momentillo imprevisado, ¿eh? Motores a tope 50 Vamos a coger 50 Vamos a coger 100 Ya está, así que sí Nos piramos Y podemos procesar Procesar, voy a decir Proseguir con aquello Quiero quedar hecho en vídeo Justamente dos refinerías más Para que hagan ¿Cómo se llama el plástico ese? Es que son Ah, la goma Perdón, la goma Es decir, son dos plásticos No, no, no Hemos hecho tres de plástico Venga, la caja a tope Y vamos a hacer dos de goma ¿Vale? Que es justamente lo negro Tenemos el plástico Que es el azul Vamos a poner lo negro Eso está Aquí, ¿verdad? Me hago un poco de daño Un poquito menos más Que suena que hay ahí Vale Y en el momento que hagamos eso Ya tendríamos ahí Todo eso optimizado Me faltaría traerlo Para la base Tal y cual Pero bueno, eso lo haré yo Tranquilamente Eso lo puedo hacer Fuera de cámara incluso Porque es Nada, poner una cinta y ya está Eso es algo sencillo ¿Dónde me voy a poner encima? Que me frenen Hay una zona verdosa ahí, ¿eh? Eso es por el gas ese de mierda Tío, gas que erosidad Vamos a ver lo del agua Era aquí, tío No, era ese Era en ese, ¿verdad? No era de ahí Donde cae el agua Qué miedo me ha dado Cuando me he asomado, tío Ah, era aquí Vale, ve Estaba mucho más cerca, tío Esta zona es preciosa, tío Aquí haríamos algo chulo, eh Seguramente Está muy guay esa zona, tío Esa cascada gigante No sé, no sé Además la zona súper verdosa Está muy bonita Bajamos Bajamos Ahora tenemos que dar aquí Una pequeña curvita Que de hecho me tiraría un poco antes Ahorabuente sin hacerme mucho daño Me mato Perfecto Saltito A lo parkour Vale Vale, vamos a poner otra refinería De esa justamente al lado Ya estaría Vale Vale, aquí vamos a ponerlas Vale Vale Bueno, aquí se me jode igual un poco lo simétrico, ¿no? ¿O no? No Vale Vale Estos son refinerías, ¿verdad? Refinería Refinería Un poco más aquí, así en el lateral Para que se note ahí la diferencia Te ponen a la misma altura, tío Se pone mucho más abajo O sea, perdón Se pone un poco más arriba No sé por qué Cojones, tío Es por alguna razón en especial No es para tocarme los huevos Ahora sí Ahí está simétrico Ahí está simétrico Pues obviamente Ni por asomo, ¿no? Porque teniendo en cuenta Que esto está para adelante Ahí pudiera ser Ahora sí Vale, sí, sí Ahora sí está simétrico Sí, sí, ahora sí está simétrico Vale, ahora sí Ok, ok Vale, pues pongamos estos siméticos por aquí Vale, tengo frío, gente Me está dando aquí la virugía esta del fresquillo No, vea tú Tengo aire puesto No, vea Está entrando ahí un poco de virugía Está estupendo Vale, my friend Este árbol, por desgracia, habrá que quitarlo Este va a hacer goma Así que venga, que haga goma Vale, jup Y este, goma Está bien puesto Sí Vale, tengo que ponerle Para empezar eso Pero también la energía Que la energía va Por aquí Por aquí Este aquí Uno y uno Vale, ahora metemos estos tubitos Oh, y bueno, he cogido el cobre este Bueno, ahí de sobre igualmente Vale, aquí ponemos Los cruces Perfecto Vea, ahora mismo Este me lo pone perfecto Y ya te me ha dado los problemas Que te cagas Vale, este debería estar Funcionando, ¿verdad? ¿En cuanto llegue? No llega No, aquí no hay petróleo apenas Canteas actuales de la tubería A ver Claro, igual que es mucha tela, ¿no? Sí, efectivamente es mucha tela Aquí llega Sí Esto obviamente es porque No hay tanto petróleo, ¿verdad? Entiendo Sí, efectivamente Hay muy poquito petróleo Vale, lo que podemos hacer es otra Vale, vamos a empezar a buscar Un segundito Vale, vamos a buscar La otra Ese es uno El otro está A 114 metros Lo tenemos justamente allí Le chufo más a aquel con todo esto Ya está Sí, sencillo 100 metros Además en línea recta Vale Sencillo, amigos Sencillo Este me va a joder bastante Porque de hecho Está justamente en el puto camino Bueno, lo que tenemos del medio Eh, se ha quitado Hola Ah, no Oh, oh Ah, no se ve Eh, eh Se ha bubeado Vale, es una mancha negra Esa vaina es una mancha negra Es eso Vea, está aquí, está aquí Perfecto, amigo Perfecto ¿Es esta mancha O es una sombra? A ver Ah, pues no es esto Está allí Ah, vale Sí, sí Es esto Vale Producción Extractor Perfecto Divino Divino De la muerte Eh, voy a ponerla aquí Ya está Vuelvo a tener aquella electricidad Y ahora esto Para allá tenemos que ir Ah, pero de hecho Es desde aquí Desde aquí Perfecto Vale, vamos a seguir el camino este Vamos a hacerlo Ay, pues igual sí que me he necesitado Más mierda esta O no Nada, hace falta ¿Dónde que le voy, tío? Aquí Aquí es que está el puto árbol O me lo quita de en medio Aquí va Va torcido, tío A ver, guau Se lo pasa por los huevos Me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Se lo pasa por los huevos La seta esa No tiene colisión Esto no da ningún tipo de problema, parce Perfecto Extraiga, que extraiga Yo creo que sí, que podrá, ¿no? O sea, sí O sea, aquí esto se enreda a tope, ¿no? Vale, sí, sí Mira cómo se llena Mira cómo se llena Sí, sí, sí Esto va a meter Mucha más A ver Vale, sí Tupendo, tupendo Va a meter Mucha más Pues eso Mucho más petróleo Como tal Esto va a hacer que todo se llene ¿Verdad? Cosa mía Está todo tío Ve ahora Sí Aunque llega muy poquito, ¿eh? Llega muy poco, tío A ver, a ver Ahora sí, ahora sí Ahora sí Está llenándose Vale, vale Se llena, pero claro Se llena y baja, tío ¿Esto por qué puede ser? A ver Hay algún tipo de esto Válvula Puede ser Este no tiene demasiado Tío Caramba Si conecto otro para acá Vale, podemos hacer aquí una doble Una dupla Este Este va bien Vale, aquí vea Aquí hay muchísimo No puede ser normal Que de veintipico Que tiene Se colapse En esto solo Vamos a hacer una cosita Vamos a hacerlo de otra manera, ¿vale? Aquí esto está doblado, tío 100% Está doblado A ver Este lo podemos girar Justamente aquí, ¿verdad? A ver si lo pongo recto Vale Vamos a poner justamente aquí arriba Perfecto Vale, como estos tres van bien Voy a poner directamente esta Esta que venga para acá Eh, cruce de unión Ahí, estupendo Vale Y ya cortaremos el episodio ¿Vale, gente? Creo que voy a dejar esto bien, listo Vale, para ir arriba Como era para ir arriba, tío Mira qué chulo Se mueve solo Ajustar líneas electricas Yo sé que esto Podría subirlo para arriba Pero no me acuerdo cómo, tío ¿Cómo se sube esto? Ah, igual es por... A ver Ah, es esto Vale, vale Esto sí Esto se podía bajar, ¿verdad? No, no, no Esto sí que se podía bajar Era este Este es el que se podía bajar ¿Ves? Este sí Vale, era este A ver Creo que ahí no funciona, eh Está demasiado empinado Sí, demasiado empinado Y a ver así directamente Bueno, se va a quedar aquí Bueno, se va a quedar así como un campeón Y de aquí A ver, a ver A ver Cruce A ver cuánto viene por aquí 2,9 3 Está llenándose Es que no sé si te ponen idea A ver, viene Desde aquí viene muchísimo Viene 17 Vale, ¿cuánto viene? 8 y algo Sigue veniendo por aquí 3,7 Sigue abriendo 2,8 ¿Y a cuánto llega al final? Un lagazo cósmico Claro, es que esto hace bastante poco, eh, tío Esto hace bastante poco Claro, ¿y si quito directamente este? Esto va a seguir yendo bien Porque este ya venía con este Aquí si quiere lo puedo cortar Para que ellos se van bien, ¿verdad? Vamos a probar, eh, gente Para probar Que no quede Vale, aquí viene con 11 Y era este que se venga para acá directamente 1,5 ¿Pero por qué va tan lento, tío? Aprende ya aquí lo que he hecho esto Vale, estos tubitos Perdón Estos tubitos para acá Para que vayan llevándose todos los residuos He puesto justo en todo el medio de esto Sí, en todo el medio lo he puesto Vale, ¿qué tiempo llevamos? Uf, vale Vamos a ir acabando justito, justito Cruzo de unión Uno aquí Y otro Este está recto Sí, vale Vale, esto para que lleve todo el residuo hacia allí Y hay que matar lo mismo La bicha esta Ay, no, pero este No, no, este es diferente Este no hace falta Este es diferente De hecho, a ver Voy a ver una cosita, gente No Es que vi a un muchacho Como tocando aquí algo de esto Y haciendo como que Dividiese lo que él quería Hacia donde él quisiera ¿Sabes? Pero no Eso creo que solamente era una beta Arredes Vale, esto lo está extrayendo Este es que tiene muy poquito, tío De hecho, no está generando eso No está generando el plástico Ah, inactivo A ver, ¿por qué está lleno? Está haciéndose Ah, está en ese buper este Vale, vale, vale Gente, pues No sé A ver cómo solucione esto, la verdad Porque aquí sí que hay Aquí ya no hay, tío Si, lo quito de aquí Porque creo que hay directamente De la ceca Sin tanta división Vale, ahora sí que viene Y aquí No, aquí no viene, tío Pero no creo No creo que sea esto Por bomba O sea, no creo que sea por esto, no 9 Y aquí 9,5 Bueno, sí Puede ser Tengo que meter esto en serio No lo puedo ver Vamos a probar que no quede, eh La verdad Vale, esto pasa Pues sí que era por eso, tío Sí Sí, sí que era por eso Sí, ahora Aquí pasa mucho más Creo que aquí pasa algo más Ahora esto ya que sí que pille, ¿verdad? Vale, ahora sí era eso, gente Nada, era por una puta válvula Tío Claro que yo esto Lo había pensado en el primer momento Pero he dicho No pasa nada, tío Esto es para cuando tienes un ángulo De 90 O sea, de 20 metros De elevación Digo, tío Pero si tiene ahí ¿Cuántos metros? No creo, ¿sabes? Pero sí, era por esa puta mierda, tío Fíjate Ahora sí La madre que paría Al final podemos hacerlo entero, gente Vale, vamos a poner otra Eh, vamos a poner Esta que vaya hacia acá Y aquella también Vale, vamos a poner Un container ¿Está aquí justamente? No, está aquí Es en este Ah, es aquí donde lo pilla Sí, es aquí Vale, vamos justamente aquí Lo que voy a hacer aquí va a ser Para que no quede ahí todo feorro Bueno, vamos a hacerlo igualmente En los dos sitios Aquí Perfecto Aquí Perfecto Este lo voy a quitar Bueno, este lo voy a coger Como guía, de hecho Este está aquí, sí Dejame ponerlo, hijo perra Vale, ahora sí Vale, este ya directamente De aquí hacia acá Para que lleve ahí todo el plástico Y mete todo el plástico Oh, la goma, perdón Toda la gomita Ole Esta aquí no va a poder Porque va a haber una pequeña intersección Vale Esto es simplemente para hacer yo una guía Vale Ahora veréis cómo es esto Ah, pero en verdad aquí no va a funcionar la guía Ah, sí, sí, sí que va a funcionar Pues yo en lugar de ponerla así O sea, en lugar de ponerla hacia allí Le pongo para allá Ya está Ahora yo me subo aquí Aquí esto Me pongo justo en el borde Para que no haya colisión Este, más de lo mismo Ahora justo hacia aquí Vamos directamente aquí Vale Aquí es unión de cinta Perfecto Que venga hacia acá Este lo quitamos Este tal No, el cable no, por favor El cable no, hija puta Ahora sí Vale, y ahora sí ¿Veis? Ahora este plástico Con una Unión de cintas Y por supuesto Voy a quitar de aquí Un perro Vale, porque este ya puedo quitarlo ¿Verdad? Sí, este ya puedo quitarlo Divisor no Unión No se clava, tío Porque hay veces que sí que se clave No, tío No, no, no No hubiera sentido Vale, que es aquí ¿Qué ocurre algo? A ver Estupendo, amigo Estupendo Vale Este, ese de ahí Lo podemos quedar Vale Pues sí, ya está Gente Al fin Ya tenemos todo esto funcionado Tenemos ya todo el tema Del plástico La goma Esto va a dejarlo obviamente Farmear durante un ratito Lo mismo me pongo a meter otro aquí ¿Sabes? Otra más de goma La verdad Para que se va haciendo mucho más Esto para dentro Pero bueno Es un momento Bastante bien Joder, una horita y cinco de capítulo Espero que lo disfrutéis muchísimo Pero bueno Chicas, la hora del petróleo Grande, amigos Grande Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias!